William Ospina y Rodolfo Fernández o los delirios del poder. No tuvo que esforzarse para alcanzar el poder. ¿Cómo entender que nuestros pasos nos llevaran a las mismas playas cálidas del nombre de Dios, donde por fin nos encontramos? Yo era un mestizo que se fingía europeo y andaba buscando un lugar en el mundo después de una infancia de dudas y una juventud azarosa. Él era una mezcla de príncipe y bandido que se creía ungido para ser el amo de un mundo que fue oscureciendo su alma en guerras salvajes, resbalando a la infamia casi sin darse cuenta, pero que tenía en su corazón suficiente valor y tal vez demasiada grandeza para resignarse a ser un canalla. Lo atraía la guerra, lo enardecía la sangre, pero empezó a sentir una ansiedad creciente que no acertaba nombrar, como si comprendiera que algo debía redimirlo de tanta atrocidad. Este es un fragmento de Urshua de William Ospina, un fragmento que sacamos de ese capítulo titulado no tuvo que esforzarse para alcanzar el poder. En enero, luego de la columna donde William Ospina nos habla de que al fin llegó la hora, esa franja amarilla, refiriéndose a Rodolfo Hernández, como una Dalit de esta nueva figura de la clase política, que se alajería, de las grandes maquinarias, y luego de afirmar recientemente que al fin, después de 74 años, llegó la esperanza a Colombia. A 74 años, Ospina, muy inteligente, se refiere a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, qué osado de nuestro querido escritor, y parece que en esas letras de su primera novela del 2005, Urshua, ese personaje que se encuentra con ese conquistador delirante que intenta seguir los pasos de Cortés, parece que nos encarna ese encuentro entre el escritor, futuro ministro de Cultura y del Medio Ambiente, y este personaje díscolo de la política colombiana, quien se disputará la presidencia en próximos días. Y nos preguntamos sorprendidos, antes de entregarnos al sueño, de qué manera un escritor que retoma visiones históricas, para mezclarlas promiscuamente con la realidad y la imaginación, se ha dejado seducir por esta figura delirante, encontrando quizás esos rastros esperanzadores de esa famosa franja amarilla. Y admiradores de sus letras, de varios de sus ensayos, justamente cuando él nos había acostumbrado a pensarnos desde adentro, no dejamos de pensar en que al escritor se dejó seducir por estas ansias de poder. Y quizás en una especie de confusión vio en este viejito díscolo y para nada inocente y muy peligroso candidato presidencial una figura emergente que es lo que más nos choca de la postura de Jorge Eliezer Gaitán al insistir que al fin, después de 74 años, emerge la esperanza. Es muy extraño que una figura tan inteligente como William Ospina caiga en esta especie de delirio apoyando, respaldando a un personaje que ha dejado ver una serie de visos violentos muy complejos, donde además ha tenido la virtud como un imán de atraer a lo más nefasto, a lo más recalcitrante de la política colombiana, de esa política que queremos dejar atrás, que queremos olvidar y que queremos justamente enterrar definitivamente para entregarnos a otra manera de vivir en un país que entienda qué significa la justicia social. Y esto, William Ospina no lo ha entendido, que la acción se encuentra en el pacto histórico. Creo que William Ospina al fin se encontró con su Urshua.